Llegué, pensé, al fin me golpeó la antigua Algo en la calle, fue el marzo del jugo Es muy bonito cuando uno viene a presentar un disco nuevo y se saben las canciones Así que muchas gracias por compartirlo Pero esta es más antigua y yo lo que voy a hacer es saber No, me adelanté a los hechos Vamos con la última canción Es mi señor 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 ¿Quieres que la padecita? ¿Quieres que la padecita? ¿Quieres que va la última canción? ¿Quieres que tú vayas? ¿Quieres que tú vayas? ¿Quieres que te acompañe hasta la puerta de la lista? ¿Quieres que yo vayas? ¿Quieres que tú vayas? ¿Quieres que tú vayas? ¿Quieres que tú vayas? ¿Quieres que no te sigas? ¿Quieres que te acompañe hasta la puerta de la lista? Nos arregla y nos agrae el amor Si yo vaya, no da paño hasta la puerta de salida Me dices que eres chista Por primera vez en la vida Me dices que eres chista Y me pidas a chista Me pidas que eres chista Me dices que eres chista Por primera vez en la vida Me pidas que eres chista Me pidas que eres chista Ahhh Hay que ser chista Me pidas que eres chista Me pidas que eres chista ¿Qué quieres que me desvista? 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 Me encanta eso, porque siempre, vez que tocamos, me siento muy, pero muy, muy, en medio de una fiesta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.